En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabado sea Jesucristo. Acabamos de escuchar en el Evangelio las palabras de nuestro Señor Jesucristo, en las que promete al Espíritu Santo, ese Espíritu Santo Consolador, ese Espíritu Santo Abogado, que dará testimonio de Él, que dará testimonio de Él, y ese mismo testimonio en nosotros será fuente de que los apóstoles puedan dar testimonio público de su fe en Jesucristo. Pero al mismo tiempo que el Señor les anuncia la venida del Espíritu Consolador, les anuncia también las persecuciones. Os lo digo para que cuando llegue no os escandalicéis, no tambalee vuestra fe. Os escumulgarán de las sinagogas, y llegará incluso que aquellos que os den muerte piensen que están dando gloria a Dios nuestro Señor. Ya mucho antes, al principio de su predicación, nuestro Señor Jesucristo había llamado bienaventurados, dichosos, felices, a aquellos que por su causa sean insultados, perseguidos y calumniados de cualquier modo. Cuentan una anécdota de su santidad el Papa San Pío X, que visitando uno de los colegios romanos, en una audiencia, les pregunta a aquellos seminaristas, cuántas y cuáles son las notas de la Iglesia verdadera, de la Iglesia de Jesucristo. Uno de los seminaristas se levanta y le dice su santidad, las que profesamos en el credo niceno constantinopolitano. La Iglesia es una santa católica y apostólica. Y el Santo Padre le dice, nada más, santidad y romana, una santa católica apostólica y romana. Y el Santo Padre sigue insistiendo, nada más, nadie de aquellos seminaristas responde nada, y ninguno de los formadores tampoco. Pues dice el Santo Padre, pues os lo voy a decir yo. Hay otra nota distintiva de la verdadera Iglesia de Jesucristo, y esta es perseguida. Una santa católica apostólica, romana y perseguida. Porque el Señor dice en el Evangelio, me persiguieron a mí y también a vosotros os perseguirán. Ay, de vosotros cuando todos hablen bien, dice el Señor a sus discípulos, cuando todos hablen bien de vosotros, porque así también lo hacían vuestros padres con los falsos profetas. Lógicamente, no hemos de buscar ser perseguidos, no hemos de procurar que la gente hable mal de nosotros, pero tampoco ante la persecución hemos de amedrentarnos, ni atemorizarnos, ni escandalizarnos, que no tambalee vuestra fe. Jesús nos dice lo que hemos de hacer cuando llegue la persecución. Alegraos y regocijaos, porque vuestra recompensa será grande en el cielo, que de la misma manera persiguieron vuestros padres a los profetas anteriores a vosotros. Fijaos, mis queridos hermanos, en el misterio de la Iglesia. Esta Iglesia que es una santa católica apostólica, romana, perseguida. En ella se reproduce la misma vida de Cristo y el mismo misterio de nuestro Señor Jesucristo. Porque ella, la Iglesia, es el cuerpo místico de Cristo. Es la prolongación de un modo de la misma encarnación, pues ella es verdaderamente cuerpo místico del Señor. Y en la Iglesia, como en Jesucristo, se da esa mezcla de lo divino y de lo humano, de lo grande y lo pequeño, de la fuerza sobrenatural y de la debilidad de la humanidad. La Iglesia es, al mismo tiempo, esa casa construida sobre roca, y vienen las tempestades y vienen las lluvias y vienen los vientos y esa Iglesia permanece a pesar de los siglos. Dos mil años de historia, imperios, persecuciones, herejías, cismas y la Iglesia ha permanecido sobre roca firme. Pero al mismo tiempo que vemos esa fuerza, esa sobrenaturalidad de la Iglesia, porque es obra de Dios, vemos también su pequeñez, su debilidad. Vemos la casa firme, edificada sobre roca, pero al mismo tiempo vemos a la barquilla de Pedro, zarandeada por las olas del lago, zarandeada y puesta en peligro por las tormentas que sobrevienen. Amén. Y ellos siempre en medio de un misterio, del misterio de la presencia de Jesucristo, que no falta a su palabra. Yo estaré con vosotros hasta el final de los tiempos. El misterio de la presencia de Cristo en medio de su Iglesia, de aquella que dice al apóstol San Pedro, las puertas del infierno no prevalecerán sobre ella. A lo largo de los siglos, la Iglesia ha tenido que luchar contra tres enemigos. Tres enemigos que la han perseguido, azuzado continuamente para destruirla. Y estas son las persecuciones violentas por parte de los malos, las herejías y los cismas dentro de la misma Iglesia, y el peligro siempre presente de la mundanidad, de la corrupción de las costumbres. Decía el Papa Pío XI, Los peores enemigos de la Iglesia han sido siempre sus propios obispos, sacerdotes y religiosos infieles. La oposición fuera, la persecución de fuera, es terrible. Nos ha dado muchos mártires, pero el peor enemigo de la Iglesia son sus propios traidores. Vamos a ir pensando, vamos a meditar, vamos a considerar esas persecuciones violentas. Si a mí me persiguieron, también a vosotros os perseguirán. Y desde el mismo inicio de la Iglesia, desde aquella mañana de Pentecostés, los apóstoles son perseguidos, son acosados, son llamados ante el Sanedrín, son encarcelados, sufrirán el martirio. Los judíos perseguirán a sus hermanos cristianos para darles muerte, para hacerles callar el nombre de Jesucristo. Los mismos judaizantes, judíos convertidos al cristianismo, pero que querían seguir con las prácticas de su religión, irán detrás de aquellos gentiles persiguiéndoles. Vendrán después los romanos para dar muerte cruenta a tantos hermanos nuestros en todo aquel imperio romano. Y caerá el imperio romano y vendrán los bárbaros y nuevos mártires a la Iglesia, nuevas persecuciones. Y vendrán los moros y arrasarán Europa, nueva sangre vertida de cristianos, nuevas persecuciones. Y vendrán siglos de reconquista y parece que viene la paz y surgen herejías y herejes combatientes violentos que dan muerte a los confesores de la fe. Y terminan los siglos de las herejías y viene el comunismo. El comunismo que es el movimiento político-social que más sangre lleva a sus espaldas, que más mártires ha dado a la Iglesia. Fijaos, la Cruzada Española. Más de 18.000 mártires en la Cruzada Española. Y ahora hay una apariencia de democracia, de liberalismo, de libertades, nuevas persecuciones. Hoy ir a rezar delante de una clínica de aborto por algo que entendemos que es un bien, que hay que defender, que es la vida, de un inocente. Podemos ir a la cárcel. Somos acusados de acosar y de ir en contra de esos derechos que se inventan. Podemos ir a la cárcel por ir a rezar a una clínica. Esta semana o la pasada, en Estados Unidos, se declaraba el Evangelio como texto prohibido porque produce odio contra los judíos. Ni la misma palabra de Dios vamos a poder leer. ¿De dónde nace este odio? ¿De dónde nacen estas persecuciones? ¿De dónde nace esta violencia? Podemos aducir muchas razones, pero todas confluyen en la principal y origen de todo. Y es la aversión a Jesucristo, la aversión a la verdad, la aversión a la fe. Esto porque produce una ceguera intelectual. Los pecadores se olvidan de Dios. El pecado ciega el intelecto, ciega la inteligencia, obstruye la mente. Y así está el mundo como está. ¿Sabéis por qué está el mundo como está? Porque la gente ya no se confiesa. El pecado, el gran pecado de nuestro siglo es considerar que no tenemos pecado. Y cuando hay pecado, la mente está obstruida para conocer la verdad. La mente se va tras el error, tras la mentira. Y ello lleva a la soberbia intelectual. Olvidados de Dios, se crecen en sí mismos, se ensobervecen en sus propios raciocinios y en su sabiduría mundana. Una sabiduría mundana supeditada al pensamiento de moda de cada momento. La luz brilló en las tinieblas y las tinieblas no le recibieron, dice el prólogo de San Juan. Dios soy la luz del mundo, pero los hombres prefirieron las tinieblas a la luz. La persecución ha dado mucha gloria a Dios, porque nos ha dado muchos mártires y su misma iglesia ha resplandecido con mayor luz en medio de los hombres. Porque aquellos que nos asesinaban, aquellos que nos mataban, aquellos que nos perseguían, la iglesia que ha hecho, perdonarles, amarles, interceder por ellos. Siguiendo el ejemplo de nuestro Redentor en la cruz, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen, los mártires morían y entregaban su vida perdonando a aquellos que se la quitaban. San Esteban y tantísimos otros mártires, miles de mártires de nuestra historia cristiana. El peligro para los cristianos, el peligro para nosotros en medio de la persecución, es la infidelidad y la apostasía. Por miedo, por respetos humanos, por una fe débil, podemos apostatar, podemos negar la fe, podemos sucumbir a los engaños y a las, vamos a decir, a las ventajas que nos puede ofrecer aquellos que nos persiguen. Hemos de pedir el don del Espíritu Santo, ese don que nos dé la fortaleza para dar testimonio de Jesucristo. También vosotros daréis testimonio de mí porque estáis conmigo desde el principio. Que el Señor nos libre de tal peligro y que el Señor nos sostenga en medio de la lucha y del combate como ha sostenido a sus mártires y mediante el don de fortaleza nosotros entreguemos valientemente nuestra vida si es necesario por confesar a Jesucristo Salvador de los hombres. La segunda persecución, el segundo enemigo del que la Iglesia siempre ha tenido que verse libre y tuvo que luchar son las herejías presentes siempre en la Iglesia desde la misma época apostólica. Aquellos gnósticos, aquellos que iban evangelizando detrás de San Pablo y enseñando otras cosas, si un ángel vestido de luz bajase del cielo no le creáis si os predica otro evangelio del que yo os he predicado. Dice el apóstol San Pablo. Gnosticismo, herejías cristológicas, herejías eucarísticas, la gran herejía y revolución del infierno que es el luteranismo, el modernismo en la modernidad en nuestro siglo conjunto y compendio de todas las herejías como dice el Papa San Pío X. Persecución actual en nuestra Iglesia de hoy donde los buenos son perseguidos y los malos son animados a seguir con su obra de destrucción, animados a seguir en el error y no son corregidos. Modernismo que se ve todavía agudizado por esas dos actitudes intelectuales y vivenciales que el Papa Benedicto XVI tanto señaló. Relativismo e indiferentismo. Relativismo e indiferentismo. No hay verdad. Todo es verdad. Cada uno tiene su verdad. Yo tengo mi verdad. Relativismo e indiferentismo. Tenemos la verdad pero el mundo no la quiere. El mundo no está para escuchar la verdad. No le interesa. Y es la verdad lo que nos salva. Es la verdad la que nos da la libertad. El remedio ante la herejía es escuchar a la Iglesia. Escuchar a la Madre Iglesia, Madre y Maestra. Ser fiel a su enseñanza magisterial al dogma que es infalible que no falla sostenido en la Sagrada Escritura y en la Sagrada Tradición. Ahí es donde hemos de afincarnos. Y como enseña San Vicente de Lerings en tiempos de confusión de relativismo de vamos a decir de herejías hemos de afincarnos a ese canon de la tradición. lo que la Iglesia ha creído siempre en todas partes y por todos. Siempre en todas partes y por todos. Compendiado resumido en el credo expresado en el magisterio infalible de la Iglesia en sus dogmas. Para escuchar a la Iglesia necesitamos humildad para permanecer fieles a la verdadera doctrina y necesitamos estudio humildad y estudio humildad y estudio tenemos un peligro también en nuestro ámbito y es el creernos que por leer cuatro articulillos en Internet pensamos que ya tenemos cinco doctorados en teología para poder dirimir las grandes causas. Hemos de tener humildad y estudio estudio del catecismo si del catecismo cuando éramos niños y aprendíamos las preguntas y las respuestas tenemos que volver al lenguaje de la fe de nuestros mayores tenemos que volver a reeducarnos en la fe recibida para que no nos confundan para que no nos vendan higos a cambio de brevas si es así el dicho tenemos un peligro y es el peligro del luteranismo del protestantismo aplicar el libre examen también a la tradición de la iglesia no sólo a la escritura sino a la tradición de la iglesia y constituirnos nosotros en la autoridad que dirime lo que es tradición de la iglesia y de lo que no es una tentación muy peligrosa humildad y estudio la tercera persecución el tercer peligro al que he tenido que hacer siempre frente a la iglesia también desde la época apostólica ha sido la corrupción de las costumbres en los cristianos recordemos al apóstol San Pablo corrigiendo aquellos corintios que abusaban del sacramento de la eucaristía que había desórdenes morales en su comunidad y el apóstol San Pablo como padre en la fe con la autoridad episcopal corrige enseña exhorta denuncia al mismo tiempo esa corrupción al mismo tiempo que la iglesia crecía se expandía ganaba prestigio en la sociedad y ganaba naciones enteras para Jesucristo para el evangelio también se fue enfriando el amor primero como dice el libro del apocalipsis se enfrió el amor primero y muchos cristianos se convirtieron en cristianos tibios ojalá fueras frío o caliente pero eres tibio y por eso te vomito de mi boca una tibieza que llega en muchas ocasiones a una vida totalmente parecida a una cloaca una piara una cloaca de vicios y puede venirnos la pregunta y esta es la iglesia de Jesucristo y estos son los que tienen fe cuantas veces oímos los que van a misa son los peores el pecado del escándalo que nos avisa el Señor en el evangelio pecado gravísimo hay de quien escandalice más le habrá el día hartarse una rueda de molino al cuello y tirarse al mar pecado de escándalo que puede ser el motivo para que los pequeños se aparten de Dios y de su iglesia pecado de escándalo que puede ser para los malos una confirmación en su mal y en su estado de pecado de donde nace esta corrupción de las costumbres del espíritu mundano de una falta de vida de oración de una falta de vida de sacramentos no somos del mundo no somos del mundo no somos del mundo y tenemos que recordarnoslo no soy del mundo tengo que estar en el mundo he de vivir en el mundo pero no soy del mundo nuestra patria es el cielo buscad los bienes de arriba donde está Cristo sentado a la diestra del padre nos dice el apóstol san pablo y si bien es cierto que a veces los escándalos pueden desanimarnos pueden adarnos e incluso puede hacernos dudar puede venir la tentación de querernos marchar de la iglesia hemos de juzgar rectamente y no por apariencias hemos de juzgar prudentemente porque hay más bien que mal en la iglesia hay mucha más virtud que pecado en la iglesia son muchos más los sacerdotes fieles los religiosos los cristianos que viven una vida conforme y agradable a Dios nuestro Señor que aquellos que escandalizan fue preciosa esa campaña que hace unas semanas hacía la asociación de propagandistas católicos hace más ruido un árbol que cae que un bosque que crece nos quedamos en el árbol que cae que hace mucho ruido pero la iglesia es un bosque que crece en tantas almas santas que en el silencio de una vida tranquila discreta oculta se santifican aman a Dios crecen en la virtud cumplen los mandamientos hace más ruido un árbol que cae que un bosque que crece la iglesia es un bosque que crece que hemos de hacer nosotros si nos toca vivir entre los malos apartarnos de ellos en el corazón apartarnos de ellos en el corazón no querer comulgar con ellos reprenderles con la libertad del evangelio la corrección fraterna y sufrirlos con caridad porque Dios se sirve de los malos para provecho de los buenos el triunfo el triunfo de la caridad de Cristo consiste en que amemos la unidad católica a pesar de todos los escándalos que podamos ver en la iglesia hay escándalos reparemos hagamos penitencia y oremos entre el atrio y el altar como dice la sagrada escritura y trabajemos comencemos por reformar la iglesia si como comenzando por reformarnos nosotros las grandes reformas de la historia de la iglesia comenzaron por la reforma de los santos que empezaron a reformarse a sí mismo y tras ellos llevaron a muchos otros y así de los pies de los miembros a la cabeza se reformó la iglesia de Jesucristo si queremos reforma de la iglesia si queremos una iglesia más santa comencemos nosotros por ser más santos corrigiéndonos a nosotros mismos y así mis queridos hermanos la sangre de nuestro señor Jesucristo no habrá sido vertida inútilmente ni el evangelio será predicado sin fructo y así tampoco la iglesia será una madre estéril sino madre con promesa de fecundidad abundante madre de muchos hijos que engendre muchos santos para la vida del cielo que así sea en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén que así no 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 Gracias.